Ay, qué bueno, Dios mío, dice. ¿Por qué me vio? ¡Mi Beris! De qué gusto verte, Berito. ¿Te gusta mi cara, Berito? ¿Sí? ¿Pero no te quieres subir, pues? Sí. ¿Quién te hizo enojar, Berito? Te veo molesta, te veo molesta. Es mi hermana, está loca. Ándale, ay, la hermana. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cuánto? ¿Cuánto debe, Berito? Como 200 pesos. 200, no importa, eso y mal, le vamos a pagar la mesa. Vente, mi hermana. Dame, mi amor. Buenos días, señor. Hola, buenos días. Sí, Berito, pues venía y nada, y nada, y nada. No, es que me voy para allá, ¿no? Ah, ok. No, para allá. Sí. Viene a preguntar, me dijo, no, tiene días que no viene. Y la gente vive en que le hemos vuelto a la Berita. Pues yo también, pero no sé, yo digo, pues sé que qué bueno que te vi. ¿Verdad, mi amor? Así es. Entonces, ¿ahorita dónde vas? Ahorita ya me voy a regresar para atrás. Ah, ok. Ajá. Entonces. Ajá. Un pay, me voy a comprar un pay. Ah, ¿quieres llevar el pay? Sí. Ah, ok. Y te dejo uno pagado. Ah. Un pastel. Un pay. Un pay. Un pay. Un pay. Un pay. Y pago lo que debes. Sí. Y además, te... Un dinerín. Y él, digo, para que te compres el pay. ¿Verdad? Todo ya me pidió una de... Todo ya me pidió una de... Es tu cobijita. Sí. Ándale. Para el frío, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí, sí, sí. Hay un pollo. ¿Qué? Hay un pollo y voy a pagar todo el aviato para que había sacado de cociado. Sí. No sé que me pidió un pescado. O sea, ya lo pedí. ¿Ya se los comió? Sí, ya lo hacía. Sí, así como una hora. ¿Pero ya comió? No, me lo pedí para llevar. Ah, para ir. Ok. ¿Tiene unos pescados para que ya se los hicieran? Hace una hora. No, sé por teléfono. Ah, ¿no? Ya deben de estar grisos. Mande. Deben de estar... Mira, nunca había visto cómo se me fue. Ok, mira. Qué rico, ¿eh? Mira, Belito. Miren. Sí, ¿en pollo? Sí. Por algo es el pollo más bueno. Sí. La neta que sí o no, ¿verdad? Así es. Los amigos, a Belito le conseguí trabajo de cajera, miren. Ahí está. Ahí está, Belito, ¿eh? De cajera. Ahí, dala. Ah, qué me veriste. Entonces, ¿cómo se trata todo el frío? Pues, la verdad, mal. Mal, mija. Ya se sume, ¿eh? Ya se. Y no llovió, ¿verdad? Hace unos días de abril. Pero bueno, vamos a la llave del carro. Mira, mira. Mira, mira.